En tanto, Ramírez dijo que están a la espera del informe de la Policía de Investigaciones, con el fin de recabar antecedentes tanto en el Ministerio de Educación como en la Contraloría General de la República, respecto a la cantidad de los montos que fueron entregados a la Cormudesi por concepto de la SEP. En la Contraloría, hablar con los especialistas que realizaron estos informes, para entender de mejor manera cómo se desviaron estos recursos. Es importante señalar que la SEP, en este caso, fue creada en el gobierno de Michel Bachelet, y que fue destinada, y su ley la crea, lo señala expresamente, para gastos en educación, gastos en educación municipal. Y particularmente, en este caso, estos 1.100 millones de pesos se desviaron. Hasta el momento no se sabe cuál ha sido el uso real de estos dineros, salvo que está acreditada la contratación a honorarios de estas personas, y que, lógicamente, ha causado un perjuicio no solo a la Cormudesi, sino también a los municipios de nuestra comuna. Y esa situación ha sido denunciada por el diputado Hugo Gutiérrez, y esperamos, en la mayor brevedad, tener ya mayores antecedentes por parte de la Fiscalía. A fin de que se cumplan las diligencias que este querellante ha solicitado. En este caso, la declaración en calidad de imputada, de la señora Mirta Hugo Jiménez, y de otros funcionarios, como Lilian Plaza, Pilar Sepúlveda, quienes, en sus respectivos cargos dentro de la Corporación de Desarrollo Municipal, efectuaban estas desviaciones de dinero, y que hasta el momento han causado un perjuicio por cerca de 1.100 millones de pesos. Vale mencionar que la querella, efectuada por parte del diputado Hugo Gutiérrez, ante este hecho, se presentó el día 3 de diciembre del 2012, y por parte de la Cormudesi, una vez asumida la nueva administración, bajo el mando de Jorge Soria Quiroga, fue presentada el 15 de enero del 2013. Actualmente, la investigación se encuentra en una etapa de formalización en espera de recabar mayores antecedentes, luego que la Fiscalía cumpla las diligencias que el querellante ha solicitado. Gracias. Gracias.